Bueno, y nos vamos ahora al Reino Unido y Alemania. Dos países donde se ha empezado a grabar una nueva película de Diana de Pérez. La princesa, el mundo no quiere dejar morir. Ella anunció el compromiso con Carlos, o se anunció este compromiso hace exactamente 40 años. Y una de las primeras fotos oficiales de la pareja mostraba a Diana con una chompa peruana. Una chompa tejida en puro. Vamos a conocer cuál es la historia de esa chompa, cómo llegó a sus manos y lo que significó que ella la usara. Estas imágenes fueron captadas dos meses antes de que Diana Spencer y el príncipe Carlos de Inglaterra se casaran. Eran 1981 y acababan de anunciar su compromiso. Esa tarde la pareja de novios posó para un grupo de fotógrafos en el castillo de Balmoral. La prenda que llevaba la futura princesa de Gales terminó convirtiéndose en un ícono de la moda que trascendió en el tiempo. Un suéter rosado cuyo origen es nada más y nada menos que peruano. El impacto de esas imágenes fue masivo, dieron la vuelta al mundo. El suéter fue elaborado por manos de artesanos textiles de Puno. Redomina el color rosado y tiene franjas horizontales de color negro, verde, amarillo, blanco y azul. Aunque todo el protagonismo se las llevan las dos llamas blancas bordadas en el pecho. Por aquel entonces, Diana Spencer, su apellido de soltera, tenía solo 19 años. Se publicaron las fotos. Oh, esta es la nueva chica del príncipe Carlos. ¿Quién es ella? ¿Está en el castillo de Balmoral? Esto despertó mucho interés y mucha especulación, lo cual es genial para la prensa. Pero, ¿cómo consiguió un suéter puneño Lady Di? Diana Spencer trabajaba en un centro de educación inicial a pocas cuadras de Inca de Peruvian Shop en Londres. Una tienda de productos elaborados por artesanos textiles peruanos, cuyas propietarias eran Luisa Porras y su madre, Lucha Benavides de Porras. La artesanía peruana siempre estuvo presente en la vida de mi abuela. No solo en su trabajo, sino en su cotidianidad. Me enseñó a través del tiempo a volar y respetar siempre a los artistas que están detrás. El 4 de febrero de 1981, la futura esposa del heredero a la corona inglesa llegó a la tienda. De inmediato se enamoró de una chompa bautizada como Santa Rosa, cuyo precio era de 5,75 libras esterninas, aproximadamente unos 8 dólares. Y la compró pagando con un cheque cuya copia todavía conserva Doña Luisa Porras, quien ahora vive en los Estados Unidos. Dos meses después, en mayo de 1981, Diana se tomó estas fotografías en el castillo de Balmoral junto a su novio. La prenda peruana elaborada con simple lana de oveja apareció en casi todos los medios de comunicación del planeta y se convirtió de inmediato en tendencia mundial. Así, todos los ojos del mundo voltearon a observar el ingenio y creatividad de los artesanos textiles del ande peruano. Incluso las prendas aparecieron en una edición de Vogue. Y varias celebridades de la época, como las ganadoras del Oscar, Catherine Hedberg y Julie Christie, empezaron a usarla. La moda es parte de la trayectoria de Diana. Pasa de ser una chica muy normal, con un gusto muy simple de la ropa. Y luego, al final, encuentro su propia voz en la moda. Una historia muy similar a la de Inca de Peruvian Shop es la que vivieron las diseñadoras británicas Sally Muir y Johanna Osborne. En 1979, empezaron a fabricar sus propios suéteres de lana de oveja y los vendían en el mercado Covent Garden de Londres. Su marca saltó a la fama cuando Diana de Gales empezó a usar uno de sus suéteres. No con dos llamas como la prenda peruana, sino con decenas de ovejas. Un día fui a comprar a uno de los puestos de periódicos dominicales. Y ahí estaba nuestro jersey usado por Diana en las portadas de todos los periódicos. Fue absolutamente increíble. Y nos llegaron montones de sacos y sacos del correo. El cartero ingresó tambaleándose. El suéter tenía algo muy particular. No solo decenas de ovejas blancas, sino una de color negro. Todas en un fondo de lana roja. Esta es la Diana, algo más inocente. Que llevaba suéteres brillantes de lana, casi hechos en casa. Y luego tiene su viaje entrando en el mundo de la realeza. Esta es la Diana que se convierte en la Diana de Versace. El ícono de la moda, la diosa de la moda. Luego de posar con la prenda color rosa de artesanos textiles peruanos, la vida de Diana de Gales cambió. No solo se convirtió en la esposa del príncipe Carlos, sino también en un ícono de la moda y la elegancia que trasciende en el tiempo. Para mí realmente es la prensa quien le dio el título de ícono de la moda. Ella nunca pensó que era un ícono de la moda. Tenía vestidos para cualquier ocasión. Siempre había un evento donde los iba a usar. Durante la cuarta temporada de la serie The Crown, los productores decidieron revivir la icónica imagen de Diana Spencer en el castillo de Balmoral, con la chompa color rosa con llamas andinas. Una prenda que nuevamente vuelve a brillar, como los artesanos textiles peruanos. Hace poco descubrí que la moda puede ser un momento de expresión y una voz. Una armadura según se vea. Una armadura en la que quizá Diana de Gales trató de protegerse y que finalmente la terminó transformando en un verdadero ícono mundial de la moda. ¡Suscríbete al canal!